¿Qué piensa este junior? Este año vamos solo por la octava, sino por la sudamericana, o sea, todos los equipos que se agarren, que papi, de Barranquilla viene grande. Como siempre, la dupla, Teo y Chará, eso es lo mejor que hay en Barranquilla. La locura, es una locura total. La inversión que hizo Juan Suárez es muy grande. ¿Cuál va a ser la figura, Teo o Chará? Teo, 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 Teo. ¿Va a marcar mañana? ¿Qué piensa? Claro que sí, claro que sí. ¿Han iniciado con pie derecho? Claro, en todas las competiciones, gracias a Dios. ¿Primera vez que lo haces a ver al junior? No, varias veces ya lo he visto, gracias a Dios, sí. ¿Bueno, este junior se va para el octavo o no? Pues esa es la idea, es una inversión muy buena y estamos esperando que el junior salga con todo este año. Vamos a terminar de campeones, si Dios quiere. ¿El recibimiento le vas a hacer? Uy, no, el de siempre, siempre. La he pasado es lo mismo, lo recibimos bacano acá y ahí vamos para, vamos para duro con el junior. ¿Para estar al octavo o no? Si Dios quiere, sí, así va, esa es la idea. ¿Junior, primera vez que lo va a ver acá, ya lo había tenido? No, primera vez. Sí. Yo soy de Barranquilla, vengo acá. ¿Qué tal? Oh, feliz. ¿Han iniciado con pie derecho? Sí, claro, con esa nómina que tiene. ¿Más que convencido con enfrentando a América y ganándole? No, claro, pero esa América que hago aburrir. ¿Mañana qué partido espera? ¿Ah? ¿Mañana qué partido espera? ¿La alianza? Claro, esperando desde Nacional para ver cómo queda. ¿Qué tal el partido? ¿Qué piensa mañana? No, no, va a ser un buen picadito. Vamos a ver a la dupla, sensación del momento. Bienvenidos a Barranca Bermeja. Aquí en Barranca Bermeja hay una hinchada bien numerosa del Junior y pues va a jugar también en nuestra sierra. Entonces, los sentimientos son cruzados porque mitad es de alianza y mitad es del Junior. Entonces, es complicado y que gane el mejor, pues. ¿Quién le quiere decir ahí el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? A Teo. A Teo, que me firme la camiseta de mi cumpleaños. ¿Está cumpliendo años hoy? Sí, señor. Trece. ¿Primera vez que va a ver a Junior? Sí. ¿Aquí en Barranquilla? ¿De dónde? ¿De Barranquilla? De Barranquilla. Ah, de Barranquilla. ¿Y qué hacen por acá? Estudiando acá, pasar el tiempo acá. ¿Hace cuánto está en Barranca? Hace cuatro meses. Ah, cuatro meses. ¿Y de hincha de cuándo desde el Junior? Desde pequeño. ¿Sí? ¿Con quién viene? Con mi mamá. ¿Y cuánto está viviendo hoy, me dijo? Trece. Trece. ¿Espera la firma de Teo? Sí, señor. ¿Espera un gol mañana a él? Sí. ¿Así? Para cantar los gols. ¡Gol! ¡Cántalo! ¡Gol! 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 ¡Gol!